A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última Hora Última Hora Última Hora Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el periodista Alex Espinal. Estamos ya en directo, transmitiendo desde nuestros estudios aquí en El Reportero Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa. Agradecemos que ustedes estén en estos momentos con nosotros aquí en esta transmisión de El Reportero Honduras, ya preparados para ofrecer a ustedes algunos detalles de las noticias más destacadas. Ustedes pueden observar y leer pues en nuestro titular los titulares de las noticias más importantes que se han destacado en nuestro territorio nacional. Y vamos a dar noticias muy importantes relacionadas con el acontecer internacional, que es lo que ha sucedido en el mundo en las últimas horas. Este alerta porque le tenemos detalles sobre una preocupante enfermedad que ha aparecido en el mundo. principalmente en la India, donde pues se está hablando, se está hablando ya de un hongo maligno que está atacando a los seres humanos. Este pendiente porque le interesa esta información de en qué consiste, miren, hay enfermedades crueles, hay enfermedades crueles y uno a veces se pone a pensar, ¿cómo es la vida? Pues, ¿cómo es la vida? ¿cómo aparecen enfermedades tan crueles como esta que le vamos a ofrecer en unos minutos aquí en Sinfo Noticias? Agradecemos a quienes están ya conectando a través de nuestra plataforma digital en El Reportero Honduras, en nuestra página en Facebook. Igualmente, igualmente, igualmente a todos nuestros amigos que se están conectando también a través de los enlaces que compartimos nosotros en nuestro WhatsApp, ¿verdad? En las diferentes plataformas de El Reportero Honduras. Así que, bueno, vamos a dar inicio entonces a las noticias este día. Algunos titulares que estaremos ofreciendo a ustedes. Honduras recibirá una donación de 400 mil mascarillas a través del Fondo Fiduciario de Corea y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a bajarle un poco. Igualmente, vamos a informarles con respecto a la vacunación en la zona norte, en San Pedro Sula. Periodistas de la zona norte son inmunizados contra la COVID-19. Ayer fue aquí en la capital de la República. Se hizo una media jornada de vacunación porque muchos periodistas se quedaron sin haber logrado la vacuna. Y hoy arribó el tercer y último lote de 36 mil vacunas o dosis. El Seguro Social completa 204 mil dosis para iniciar la vacunación el día de mañana. Cuatro miembros de la MS-13 implicados en el sicariato y la venta de drogas son capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la capital de la República. Y enterese usted que ha expresado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el día domingo, ayer, en la convención nacionalista. Ya le vamos a traer las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández en esta convención. El COVID-19 pudo haber sido creado en un laboratorio de China, según lo que ha dado a conocer algunas investigaciones. Y mire usted lo que le estábamos informando al principio. India alerta al mundo por un terrible hongo y está aumentando sus casos. Así que preocupante lo que sucede en India y lo que preocupa es la aparición de tantas enfermedades en el mundo. Y el problema es que el ser humano no quiere reflexionar. Miren, esta pandemia va a pasar como que nada, el ser humano la va a atravesar y no le va a dejar ninguna lección porque el ser humano no está pensando en reflexionar sobre por qué suceden las cosas. Así que, bueno, cada quien sabe, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo. Nos vamos entonces con la primera noticia aquí en El Reportero Honduras con estas vacunas que el BESI las va a facilitar a través de sus programas. Este lunes, hoy, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Honduras firmaron un convenio de cooperación técnica no reembolsable en especie para la donación de al menos 400 mil mascarillas coreanas KF94 destinadas a usar para la protección del personal de las áreas rectoras del sector salud. La donación equivalente a 330 mil dólares proviene del Fondo Fiduciario Donate, donante único de Corea, ¿verdad? Y el BESI por sus siglas en inglés y tiene como objetivo apoyar los esfuerzos nacionales para enfrentar este tema de la pandemia. Bueno, y en esta jornada de vacunación, el gremio periodístico ha logrado acceder o accesar, acceder, ¿verdad?, a la vacuna. En San Pedro Sula, periodistas de la zona norte son inmunizados contra la COVID con el fin de continuar inmunizando a grupos priorizados y personal de primera línea. El gobierno de Honduras, mediante la Secretaría de Salud, comenzó hoy en San Pedro Sula la inmunización del gremio periodístico en la zona noroccidental del país con la meta de vacunar a 400 mil personas. En esta jornada de inmunización fueron inoculados periodistas, fotógrafos, camarógrafos y motoristas de los diferentes medios de la ciudad de San Pedro Sula y también en municipios aledaños, después de que ayer se vacunó a miembros de los medios aquí en la capital. La vacunación de los profesionales de la vacunación es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de Juan Orlando a través de la Secretaría de Salud y el Colegio de Periodistas. Aquí como periodista sí me gustaría hacer una observación sin el ánimo de generar polémica ni tampoco polaridad entre el gremio periodístico, pero sí debería procurar la dirigencia del colegio médico que la inoculación de esta vacuna se realizara de una forma más democrática y más de acuerdo a los listados que se han sacado, porque ayer fui testigo de una situación muy desagradable cuando se estaba vacunando aquí en el Colegio de Periodistas en Tegucigalpa, se convocó a un grupo de periodistas para las 4 de la tarde, un buen grupo de periodistas y resulta que a las 4 de la tarde ese listado de periodistas ya no logró vacunarse porque durante el transcurso del día y bueno en la mañana medios considerados grandes en el país, propietarios de medios de comunicación llevaron a toda su a toda su parentela, y dejaron sin el acceso a la vacuna a periodistas del Colegio de Periodistas de Honduras, a periodistas de Honduras. Muchos no están afiliados al Colegio de Periodistas, pero también se vacunó a cualquier cantidad de personas que no son periodistas y que tampoco están afiliados al Colegio de Periodistas, pero mucha gente quedó molesta. La realidad es que yo no me molesté porque no llevaba la intención ni el deseo de vacunarme ayer. Sin embargo, algunos periodistas, una periodista me estaba relatando que ya era la última vacuna, ella estaba sentada para que le aplicaran su vacuna, sin embargo llegó alguien de la argollita de siempre y penosamente y de forma vergonzosa y descarada le dijeron a ella que ya no habían vacunas cuando ya la vacuna la tenían en la jeringa, ya para aplicársela. Llegó alguien allí y la enfermera le dijo que ya no había, así de una forma descarada. O sea, eso es terrible y eso sí lo denuncio yo porque no deben darse este tipo de cosas en nuestro país, peor jugando con la salud. Con esta periodista jugaron ayer y fue muy humillante lo que hicieron con esta periodista de aquí de Tegucigalpa. Por lo demás, aplaudo el hecho de que se están vacunando los periodistas, muy pocos gremios realizan, muy pocos gremios están realizando la gestión de la vacuna, gracias al hecho de que el presidente del Colegio de Periodistas en estos momentos tiene algún cierto grado de afinidad con las autoridades actuales del gobierno de la República y eso es, pues bueno, es una ventaja, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas. Bien para el gremio periodístico y bien para el Colegio de Periodistas que tiene esta oportunidad en estos momentos de acceder a la vacuna para, al menos, a una parte del gremio periodístico porque no todos están logrando tener de forma democrática el acceso a la vacuna. Vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero Honduras. Miren ustedes, hoy arribó el tercer y último lote de 36 mil dosis. El Seguro Social completó las 240 mil dosis para iniciar la vacunación el día de mañana. Un total de 36 mil dosis de vacuna anti-COVID-19 de AstraZeneca. Llegaron hoy lunes a la base aérea Hernán Acosta Mejía, destinadas para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, con las cuales se completó el primer lote de 204 mil dosis, con las que se iniciará mañana la inmunización de derechos habientes de esa institución. Con esfuerzo articulado del gobierno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Seguro Social, la verdad que esto no, esto es, esto del IS, no es el gobierno de la República, aclaremos, por favor, no confundamos. Esto del IS es un esfuerzo de la empresa privada, señores. Con esfuerzo articulado, dice aquí, entre la administración y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el IS, se logró adquirir 1,4 millones de dosis de vacunas para inocular a 700 mil afiliados de la institución. Este es un esfuerzo de la empresa privada. Cada cosa en su lugar. Peras en su lugar, manzanas en su canasto. El sábado llegaron 86 mil 400 dosis de lotes de vacunas. Ayer arribaron otras 81 mil 600 y hoy llegaron al país 36 mil para completar en total 204 mil, el más grande que ha arribado al país en los últimos meses. Imagínense este lote de AstraZeneca. Así está la la información relacionada relacionada con el proceso de vacunación que se está desarrollando en el país con este lote de vacunas de el IS, que han arribado en las últimas horas 36 mil dosis. Hoy, ayer también parece que ingresaron al país otras dosis de el Seguro Social, con lo que se está completando, dice, 204 mil dosis para iniciar la vacunación el día de mañana para todo aquel agremiado que está debidamente registrado, afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así está la situación con el Seguro Social. Van a iniciar el día de mañana con esta vacunación. Y este día la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han capturado a cuatro individuos. Cuatro miembros de la MS-3 implicados en sicariato y venta de drogas son capturados por la Fuerza Nacional Antimaras. En las últimas horas, en la colonia Emanuel de la capital, se ubicó y capturó a cuatro miembros de la MS, quienes, según las investigaciones, integran las estructuras de sicariato y venta de drogas de esta organización y a quienes se les responsabiliza de varios hechos violentos que se registran en diferentes zonas. Los capturados fueron identificados como Eber José Pérez Escobar, conocido criminalmente con el alias de Little Boy, quien, según las investigaciones, es coordinador de las plazas para la venta de drogas de la MS-13, además de comandar una estructura de sicarios y vendedores de drogas. Los capturados, los otros capturados, son identificados como Héctor Amílcar López, de 38 años, conocido como alias de Lucas, Eric Perlins, Sevilla Amador, conocido criminalmente con el alias de El Arquitecto, y Marlon Noel Lagos, de 21 años, conocido como el alias de El Milico. Así está la situación con estos detenidos en las últimas horas por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la capital de la República. Bueno, vamos a continuar con las noticias y les hablábamos en un principio sobre la presencia del presidente Juan Orlando Hernández en la convención del Partido Nacional en... ayer, ¿verdad? En la convención del Partido Nacional aquí en la capital de la República. Vamos a dar detalles de lo que sucedió. El presidente participó el domingo en la convención del Partido Nacional Unidos Podemos, que se llevó a cabo en un hotel de la capital. El mandatario compartió con los convencionales nacionalistas de electos en las elecciones primarias o internas del pasado mes de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró en la convención que está seguro que las reformas electorales van a ser aprobadas. Vamos a escuchar parte de la participación del presidente Hernández en esta convención nacionalista. Quiero decirles, Partido Nacional, antes que nada, quiero darle gracias a Dios porque nos tiene aquí, por la salud, porque a pesar de las vicisitudes ahí estamos de pie, fuerte, trabajando, particularmente a ustedes, a mi partido. Quiero decirles que les tengo una enorme gratitud, un enorme cariño. Gracias por todo su apoyo, por la honra que me han dado la oportunidad más grande que un ciudadano puede tener. ser presidente de la república, no solo una, sino dos veces seguidas. Muchas gracias. Ana y yo lo llevamos siempre en nuestro corazón y mi gratitud será eterna. Y a pocos meses de que termine nuestra gestión de gobierno, quiero decirles con certeza y seguridad que este país no es el mismo que recibimos hace casi ocho años. Empezamos a construir una nueva Honduras, una donde siempre pusimos primero a los más olvidados. Hoy los más olvidados no lo son, son los primeros en la agenda de gobierno y eso no debe cambiar. Claro, nos tocó enfrentar, vean ustedes, las peores crisis que una generación de hondureños ha vivido. Oigan bien, las peores crisis en la historia de Honduras. A esta generación nuestra le ha tocado enfrentar la más grande ola de violencia que Honduras ha tenido en su historia. Más de 92 mil vidas hemos perdido a causa de la inseguridad. Y lo enfrentamos, nos fuimos de cara, de frente porque era lo correcto y justo hacer. No olviden tampoco que heredamos las consecuencias de la crisis política del 2009. Prohibido olvidar. También, además de la crisis política del 2009, que destruyó aquel gobierno, que dejó dividida a la nación, que no nos reconocían, no fuimos nosotros. Nos tocó recibir ese problema y enfrentarlo. Bueno, eso era parte de las declaraciones o de la participación del presidente Juan Orlando Hernández en esta convención del Partido Nacional en las últimas horas. O el día domingo, ayer, en esta convención del Partido Nacional aquí en la capital de la República. Saludos a Leonor Solorza, no siempre pendiente de las noticias en el reportero Honduras. A Jorge Contreras, saludos también. Bueno, el presidente Hernández participó en esta convención, ¿verdad? Así que, bueno, cada quien tiene sus propios comentarios con respecto a esta actividad del Partido Nacional, que ya, como todos los años, realizan su convención nacionalista. Cabe destacar que muchos de los más reconocidos dirigentes del Partido Nacional fueron, estuvieron ausentes de esta convención del Partido Nacional. Ahí solamente, prácticamente llegó el presidente Hernández. Los dirigentes que, pues, se han distinguido en los últimos tiempos, como el candidato alcalde de la capital de la República, David Chávez, y otros jóvenes dirigentes, estuvieron presentes en esta convención. No así, con notados nacionalistas que en otras convenciones han hecho acto de presencia, ayer, pues, no fueron vistos en esta convención nacionalista. Vamos a continuar con las noticias. Ahora nos vamos al campo internacional. ¿Qué es lo que ha sucedido con este virus del COVID? Que ya se está señalando que este virus pudo haberse fugado, prácticamente de haberse creado en un laboratorio en China. Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, de China, se enfermaron de COVID-19 en noviembre de 2019. Según un informe de inteligencia de Estados Unidos, no revelado anteriormente, que podría agregar peso a las investigaciones relacionadas a que si el virus pudo haber escapado de algún laboratorio, reveló el Wall Street Journal. Los detalles de dicho informe van más allá de una hoja informativa del Departamento de Estado, emitida durante los últimos días de la administración Trump, que menciona que varios investigadores del laboratorio, un centro para el estudio de coronavirus y otros patógenos, se enfermaron en el otoño del 2019 con síntomas consistentes tanto con COVID-19 como con enfermedades estacionales comunes. De acuerdo con el diario norteamericano, la divulgación del número de investigadores, el momento de sus enfermedades y sus visitas al hospital, se produce en vísperas de una reunión del órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud, que se espera discuta la siguiente fase de una investigación sobre los orígenes del patógeno. Así está, miren, usted ya se está avanzando con algunas investigaciones con respecto al origen y de dónde salió, pues este virus que ha causado tanto encierro a la población mundial. A Jó no le interesa vacunar a la población, solo con donaciones y ahora la empresa privada nada más, dice Leonor Solorza. Bueno, como les decíamos, bueno, esto de la vacunación, sinceramente, que genera mucha polémica, porque se está politizando demasiado este tema, este tema, ustedes pueden escuchar en los diferentes medios de comunicación cómo se ha politizado, incluso algunos medios de comunicación están prestándose a este tema. Es cruel lo que sucede en Honduras con este tipo de temas, ya hemos perdido la ética, hemos perdido valores morales para abordar estos temas, hemos caído a lo más bajo en Honduras. En muchos aspectos, se ha perdido el profesionalismo, un periodismo sangriento, un periodismo que hace culto a la sangre en el país. Como periodista yo lo lamento, pero no está en mis manos, ¿verdad? Simplemente hacer los señalamientos, incluso con este tipo de señalamientos, uno como periodista se arriesga con el gremio periodístico. Pero, sinceramente, hay que decirlo, el periodismo sangriento se ha hecho popular en Honduras. Hay medios de comunicación que ya sembraron códigos en la mente de la mayor parte de hondureños y se ha convertido como una droga para muchos hondureños el estar viendo sangre todos los días en algunos medios de comunicación. Lastimosamente, es el periodismo que le están metiendo a usted. Es el tipo de periodismo al que a usted le están acostumbrando ya. Y mucha gente amanece sedienta a las 5 de la mañana, amanece sedienta de sangre, que es lo primero que mira en la mañana. Enciende la tele para ver cuántos muertos hay en la mañana. Miren, es nefasto, es negativo esto que está sucediendo en Honduras. Y muchos dicen que es la pauta en el periodismo. Mentira, señores. La pauta en el periodismo no es estar bañando de sangre las pantallas de los canales de televisión. Eso no es el periodismo que necesita un país. Un país necesita un periodismo que realmente proponga. Un periodismo que realmente le lleve a usted aquella satisfacción de que se está transmitiendo un mensaje correcto, un mensaje pacífico, un mensaje de esperanza, un mensaje constructivo. Sin embargo, aquí lo que se está dando en algunos medios, no en todos, es un mensaje y se le está metiendo códigos a la población, que ese es el tipo de periodismo y el mejor periodismo, el estar sembrando sangre todos los días en la mente de los hondureños. Pero bueno, cuestión aparte, eso es un tema aparte. Cada quien va a rendir cuentas de lo que hace. Bueno, vamos a dar la última noticia que nos ha preocupado. Miren ustedes en la India lo que está sucediendo. La India está alertando al mundo por un terrible hongo que aumenta sus casos. Miren, y estas imágenes fueron escogidas. Estas imágenes fueron escogidas. Hay unas imágenes más crueles que no las quisimos mostrar porque nos parecen grotescas. Pero esta enfermedad, si el virus nos tiene preocupados, el virus del coronavirus, que es un virus que se ingresa al organismo y destruye por dentro, este hongo es cruel también. Este hongo es cruel porque deteriora la piel y carcome la carne, diferentes órganos. Mucha gente pierde los ojos, pierde la nariz. La India ha presentado unos 9000 casos de murcomicosis, un terrible hongo que afecta a los humanos. Se ha dado a conocer que la India registra un aumento de los casos de murcomicosis, una infección extraña y en ocasiones letal que se conoce popularmente como hongo negro. Hay que destacar que hasta el momento se presenta casi 9000 licencias que se ha detectado en pacientes con patologías muy específicas que han contraído el COVID-19. Oficialmente se ha dado a conocer que las autoridades indias detectaron hasta el momento un total de 8,848 casos de murcomicosis en la población y siguen aumentando los casos. El hongo negro está provocado por la exposición al moho mucor que se encuentra habitualmente en la tierra. El aire e incluso en la nariz y las mucosas humanas se extiende a través del aparato respiratorio y erosiona las estructuras faciales. Lo que le decía hace un momento que es una enfermedad muy cruel, tan parecida como el cáncer, ¿verdad? Es tan parecida como el cáncer, pero su origen es el que está explicando científicamente la nota informativa. Las autoridades de India detectaron hasta el momento un total de 8,848 casos de murcomicosis en la población y sigue aumentando los casos y es provocado por la exposición al moho mucor que se encuentra habitualmente en la tierra, el aire e incluso en la nariz y las mucosas humanas. Se extiende a través del aparato respiratorio y erosiona las estructuras faciales. Eso es, miren ustedes, esta noticia que realmente preocupa. Y vamos a presentar una última nota informativa que nos ha llegado aquí el reportero Honduras con el acontecer nacional. Por su importancia, la madrugada del miércoles Ah, bueno, tenemos una nota importantísima que se me estaba escapando. Incluso la vamos a agregar en este momento porque se nos estaba escapando esta noticia importantísima y nos hubiera gustado tener las declaraciones de un experto porque el próximo miércoles vamos a tener un fenómeno astrológico, un fenómeno astrológico en Honduras desde muy temprano. Bueno, y nos hubiera gustado haber tenido a Ricardo Pastrana, de allí del observatorio astronómico porque vamos a tener un eclipse total, un eclipse total de luna. La madrugada del miércoles 26 de mayo será un momento para no perdérselo. Todo iniciará el día 25 de mayo a las, esto es, a las 7, ¿verdad? O a las 8 de la noche. Instante en la cual la luna pasará por el punto de su órbita más cercano de la Tierra, el perigeo. Estos cuerpos se encuentran a una distancia, estos cuerpos se encuentran a una distancia a, vamos a ver, se encuentran, se encontrarán a una distancia de 357 mil 311 kilómetros uno de el otro, ¿verdad? Es, en esta ocasión el perigeo coincidirá con una fase de luna llena. Comúnmente llamada superluna, por presentarse un poco más grande y brillante en comparación con su punto más alejado, el apogeo. Los pueblos nativos que habitaban lo que hoy es el noroeste de Estados Unidos bautizaron como luna de flores a la luna llena de mayo porque al ser primavera en el hemisferio norte, las flores abundan en esta época del año. El 26 de mayo, próximo, antes del amanecer, la luna llena de flores se eclipsará por completo y se volverá de un tono rojizo por unos minutos. Superluna, luna de flores y eclipse total lunar, eclipse total de luna. Los eclipses totales de luna ocurren durante la fase de luna llena. En su recorrido alrededor de la Tierra, esta entra en el cono de la sombra que muestra el planeta, proyecta al espacio, lo que hace que la luna quede eclipsada. Los eclipses se definen como la ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste. Existen los eclipses de sol y de luna, que ocurren solamente cuando el sol y la luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Esta información la da Ricardo Pastrana de el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es lo que va a estar sucediendo el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a estar observando este eclipse total de luna. Bueno, una última noticia que tenemos para todos ustedes es esta relacionada con esta que han desmantelado varias plantaciones de marihuana en el departamento de Colón. La Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el Batallón Satrush, en apoyo con la Fiscalía del Aguán, lograron la destrucción de varias plantaciones de supuesta marihuana en el departamento de Colón. Se realizó la erradicación y quema de cultivo de supuesta marihuana en la zona de Badoancho, municipio de Tocoa, Colón, siendo una extensión de tres parcelas en seis manzanas y 25.000 plantas aproximadamente. Se investiga al dueño de la propiedad, identificado únicamente como el Chino Maradiaga. La extensión de una de las plantaciones es de una manzana y media, con aproximadamente 1.500 plantas, propiedad presuntamente de José Maradiaga, alias El Changolo. También se erradicó una extensión de tres parcelas distribuidas en seis manzanas de tierra y con unas 25.000 plantas de cannabis, propiedad supuestamente del Chino Maradiaga. Esto es información relacionada con esta actividad de las autoridades hondureñas que han prácticamente destruido estas plantaciones de cannabis, de marihuana, en este sector del Atlántico hondureño. Así están las cosas. Agradecemos a quienes han estado con nosotros en esta reapertura prácticamente de Sinfonoticias en el reportero Honduras. Recuerde que tenemos nuevo número telefónico en el estudio, el 22032125. Es la nueva línea telefónica aquí en Sinfonoticias. Y también pueden escribirnos a nuestro número en el WhatsApp, el 99140166. Es la línea en el WhatsApp. Ya vamos a, en las próximas emisiones vamos a anotar el número de WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos a el WhatsApp también. Recuerde que el reportero Honduras está también en el Facebook, aquí en el Facebook, en YouTube y también en nuestra página en el Twitter, el reportero HN, estamos en Twitter. Bueno, así están las cosas. La vacunación continúa en Honduras. Lo más importante, señores, es que pese a lo que ha sucedido en el país, negligencia de algunos funcionarios, todo lo que sea, pues ya la vacuna está poniéndose al alcance de los hondureños, no de todos, pero esto es un proceso. Dependientemente de lo que haya sucedido, hay que tener paciencia. Ya está la vacuna llegando por diferentes vías, pero la vacuna está llegando al país. El gobierno está haciendo lo suyo. Diferentes gremios están haciendo lo propio. La empresa privada hoy recibió ya dosis de vacunas para el Seguro Social, que mañana estarán comenzando con la jornada de vacunación en los diferentes centros hospitalarios del Seguro Social. Si usted está afiliado, esté pendiente porque le vamos a traer información relacionada también en las próximas horas, relacionada con los programas de vacunación, las jornadas de vacunación para las próximas horas o los próximos días en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Porque lo más importante también ahora es vacunar a nuestros ancianitos, a las personas más vulnerables. Miren que lastimosamente muchas personas han perdido a sus seres queridos, a sus ancianitos, porque muchas personas, a mi edad todavía me siento un poco joven, ¿verdad? Pero hay personas que son mayores y si uno se descuida puede comprometer a sus padres. Y es lo que ha sucedido en Honduras, que muchas personas lastimosamente tienen a sus padres cuidándolo en su casa, pero hay personas que están saliendo, viniendo y entrando a la casa, vienen de su trabajo y quizás no guardan las suficientes medidas de seguridad y esas personas son las que han contagiado a sus padres. Y han, pues lastimosamente, ha habido mucho luto, mucho dolor en Honduras, porque se han perdido vidas de abuelitos y familias prácticamente completas se han ido, matrimonios completos con sus hijos. Es bastante terrible, bastante compleja la situación con el coronavirus. Pero lo más importante es que ya está. Hoy falleció un hermano del expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, el hermano. Ya había fallecido la madre de Luis Zelaya, ex precandidato presidencial por el Partido Liberal y hoy falleció un hermano también, ¿verdad? Iván Zelaya, falleció hoy. El colega periodista Carlos Riedel también está luchando por su vida en un centro hospitalario de la capital de la República. Deseamos para Carlos Riedel, pues, mucha fortaleza, que Dios lo cubra con su sangre, que logre vencer esta terrible enfermedad de Carlos Riedel. Es un guerrero porque Carlos Riedel ya venció una enfermedad que tenía también de base, ¿verdad? Y ahora está con el coronavirus. Bueno, no voy a pecar de decir que es coronavirus, pero el hombre está entubado prácticamente, ¿verdad? Yo no tengo oficialmente la versión si es coronavirus que tiene Carlos Riedel, pero sí está con oxígeno. Así que le deseo mucha fortaleza que la protección de Dios esté sobre Carlos Riedel para que pueda vencer. Y no solamente Carlos Riedel, hay muchas personas, muchos hondureños en diferentes centros hospitalarios que igual están luchando por su vida. Les deseamos mucha fortaleza también a cada uno de los hondureños, ancianitos, personas adultas, ¿verdad? Que están en los diferentes centros asistenciales del país. Bueno, vamos a estar pendientes, ya tenemos una buena señal de internet aquí en el reportero Honduras, muy estable, por cierto, porque ya aquí si nos están dando el ancho de banda que necesitábamos. Estuvimos peleando con cable color porque contratamos un ancho de banda suficiente y nunca nos dieron lo que correspondía. Prácticamente nos estuvieron estafando durante varios meses y no nos dieron el servicio que necesitábamos. Hoy tenemos una buena señal gracias a la nueva empresa que nos está ofreciendo este servicio. Esperemos que se mantenga así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les esperamos el día de mañana a la misma hora a través del reportero Honduras. No se olvide de visitar Sinfonoticias, perdón, de visitar el diario digital elreportero.hn. Es la dirección del diario digital elreportero.hn. www.elreportero.hn. Muchas gracias, que pasen una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana. No sé en qué lugar se encuentre en este momento, donde quiera que esté, que Dios le proteja, le cubra de cualquier enfermedad. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital elreportero.hn. Somos el reportero Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!